Al aire El show del deporte A partir de este momento Los invitamos a tratar los temas de interés Y lo más importante del deporte Tepa y Edupar y el Cesar Con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo En el show del deporte Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenos Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte para esta semana Tengo como invitado a Roberto Mejía Quien es el presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar Y también nos acompaña el amigo Guido Revueltas Quien es el de la comisión del BMX acá en Bayupar En el Departamento del Cesar Lo hemos invitado porque precisamente este fin de semana Hay una válida importantísima aquí en nuestra ciudad Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Como siempre con el concepto y el criterio del deporte en el Cesar El show del deporte Iniciamos, muchas gracias por acompañarme Seguimos acá en el show del deporte Y vamos de una vez dándole los buenos días a Roberto Mejía Que es el presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar Muy buenos días Roberto, gracias por sacar un poco de su tiempo Por venir hasta acá al set del show del deporte Para que hablemos de ciclismo Y de lo que se va a hacer la válida acá en este fin de semana 3 y 4 de junio en Bayupar Gracias Jorge por la oportunidad que nos brindas Para estar acá en tu programa Estamos pues con las ganas y el deseo de que el evento Que está programado para el de BMX Que se va a realizar el 2, el 3 y el 4 Comience, estamos a la expectativa Pues si, el amigo Guido Revuelta Si en ese, el de la comisión del BMX Acá en el Cesar ¿Qué nos puede decir sobre esta 3 y 4 válida Acá en nuestro departamento En nuestra ciudad, en nuestra capital Que tenemos una pista Totalmente pues fantástica Fabulosa Que ya fue entregada para los pasados Juegos Bolivarianos acá en Bayupar Bueno, gracias a Dios Y a las buenas gestiones de varios entes Se logró traer esta válida Nos escogió Fede Ciclismo para hacerla Es totalmente nuevo para el territorio Para Valledupar y para el Cesar Aquí no había cultura, ni tradición Ni deportistas en bicicross Pero con esas semillas que se sembraron El año pasado durante los Bolivarianos Ya se cultivó el interés Se empezó a ver niños Padres de familia Mucha gente con ganas de que sus hijos Practiquen el deporte Eso es una familia enorme Que hay en Colombia Y pues a nivel mundial Importante Colombia es una potencia De deportistas De bicicross Somos de los mejores A nivel mundial Y pues Esa es una cuestión Que también debe ser llamativa Para toda la comunidad Valduparense Y es que Tenemos una pista Que está genial Está espectacular La estamos aprovechando Y pues A nivel nacional Ya empezamos a A mostrarnos A ver representación Y esta visita De los mejores deportistas Pues también Va a dejar mucho Va a dejar mucho Para la ciudad Y el departamento No puedo que lo diga Porque no por algo Mariana Pajón Cierto Ha sido dos veces Medallista de oro Y plata En los Juegos Olímpicos En Londres En Río de Janeiro En Francia Y está nuevamente En estos días Participando En Europa Por otro título Internacional Es la mejor La más grande Hasta el momento No se vislumbra No vemos que haya De pronto una niña Que esté siguiendo La pista Las huellas O las ruedas A Mariana Pajón No, no, no Y es ninguna niña Ni ningún varón Lo que ha hecho Mariana En el bicicross Es altísimo O sea Aquí en Colombia Pues no, no No estamos muy enterados Acerca de ello Pero el medallero De Mariana Y el sitio Donde está Mariana A nivel del bicicross Es altísimo No hay ningún hombre Ni ninguna mujer Que haya logrado Tanto como ha logrado ella Y así como se habla De Lionel Messi Que va a pasar mucho tiempo Para que haya otro Lionel Messi Va a pasar demasiado tiempo Para que haya otra Mariana Pajón Y eso es lo que quizás Ha traído a Colombia Todo ese interés Y pues que se ve Ya el bicicross Están casi que Todos los departamentos De Colombia Aquí a Valledupar Viene un número Inclusive reducido De deportistas Alrededor de 600 Se pueden imaginar Cuantos van a una válida Que sea mucho más Grande a nivel De la representación Entonces Eso es lo que es El bicicross colombiano Estamos dialogando Con Roberto Mejía Quien es el presidente De la liga de ciclismo En el departamento Cesar Y también con Guido Revueltas Quien es de la comisión Del BMX Acá en Valledupar En el departamento Cesar Vamos a unos breves mensajes Y ya regreso Contente El chavo del deporte Nuevos y mejores escenarios deportivos Una acción efectiva Del gobierno Lo hacemos mejor Para impulsar el nivel Y la competitividad De la práctica deportiva En el Cesar Yo he mejorado Mis marcas personales Incluso hasta En los entrenamientos Ha sido un cambio Bastante notable Todos los cambios Han sido positivos Todos los beneficios Han sido Uf De una manera Notable Por el deporte Lo hacemos mejor En Valledupar Vamos pa'lante El alcalde Mello Castro Realizará este miércoles 14 de junio Desde las 9 de la mañana En el Auditorio Macondo De la Universidad Del Área Andina La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Año 2022 Asiste o sigue La transmisión Desde nuestras redes sociales Alcaldía de Valledupar Deportivo Dudato Publicidad Impresión Sublimación De alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes E implementos deportivos Y escolares Teléfono 570 9910 Celulares 315 758 2032 Y 315 737 5908 Calle 17 Número 980 Deportivo Dubato Publicidad Esta edición Especial Va a cuidar El medio ambiente Siempre lo tendrán Presente Señores Aquí el Cesar Taller Óptico Visión Real Una mirada Perfecta Lentes Formulados Y de contacto Monturas Gafas deportivas Accesorios Y repuestos Estamos ubicados En la carrera Séptima Número 16 A52 Local 59 Centro Comercial Unicentro Contáctenos Al 301-529-1702 Taller Óptico Visión Real Una mirada Perfecta En Valledupar Restaurante Restaurante El Don de Nati Te brindamos El mejor servicio Y la mejor calidad Ven Te esperamos En nuestra sede En la carrera 18 De Número 2662 Valledupar Valledupar Cesar Sea además O aparte De las redes sociales En todas las redes sociales También pueden ver Este programa en vivo Y también va con repetición Los viernes y los domingos En horas de la noche Me acompaña Roberto Mejía Presidente de la Liga de Ciclismo Del Departamento del Cesar Y también Guido Revueltas Quien es El de la comisión Del BMX Acá en Valledupar Y en el Departamento del Cesar Yo creo que me expliquen esto No para mí No también para los televidentes Que de pronto No tienen conocimiento Sabemos que la federación De ciclismo Maneja todas las disciplinas Que tienen que ver Con el ciclismo Llámese BMX Llámese También el ciclomontañismo En fin Hay muchas dependencias Muchos ciclismos Muchas personas Que practican Diferentes actividades Dentro del ciclismo Modalidades Pero que Cada modalidad Tiene una bicicleta diferente Y por obvio También tiene deportistas Muy También diferentes Cada quien En el caso De Mariana Pajón Que ella es Ya lo hemos dicho Reconocida A nivel mundial Triple medallista De Juegos Olímpicos Es la más grande Que ha parido el ciclismo En el departamento En Colombia En el mundo Creo que va a pasar Muchos años Cierto Para que llegue alguien A superar Pues toda esta gloria Esta cantidad de medallas Triunfos Que ha entregado Mariana Pajón A Colombia Pero La pregunta en sí Es Siempre Digamos El ciclismo Opera Maneja Todas estas Actividades Estas modalidades Del ciclismo Cierto Está la federación Encargada De esta válida Que se va a hacer Aquí en Mayupar La federación Es la La rectora Del ciclismo A nivel nacional Como Decía usted ahora Las diferentes Disciplinas Del ciclismo Como el Don Hill Como el BMX Como la ruta Como la pista Son modalidades Que dependen De la federación O sea Todo lo que se refiere A la bicicleta Depende de la Federación Colombiana De ciclismo Esta válida Tiene Digamos El aval De la federación Cierto Si La válida La va a realizar La federación La séptima Y octava Válida Nacional Eso es a nivel Nacional Todos los años Se programan Esta válida Y Valladupar Ha sido escogida Para realizar Esta válida Eso es un evento Que se hace Constantemente Donde se seleccionan Donde se seleccionan Muchos deportistas Para competir A nivel internacional Este año Pues le tocó A Valladupar ¿Qué tiene que ver Porque la séptima Y la octava Amigo Se van corriendo Un fin de semana En diferentes ciudades Ya han hecho seis En Bogotá En Ubaté Que son las sedes Principales Escogidas por la federación Y Bagué Hay una pista nueva Genial Espectacular Que también va a ser Escogida Es la que viene Y pasa por Valladupar La han llevado También Bueno a Barranquilla En estos momentos No la han llevado más Pero Va recorriendo Colombia Va recorriendo Colombia Similar a lo que se hace Por ejemplo En la Fórmula 1 Que va a través del mundo Esta va a través De todo Colombia Llevando dos carreras Para asignar La puntuación Nacional Será novena Y décima Novena y décima Y así sucesivamente Hasta que se termine El calendario de la federación Exactamente Anual Ya ya Bueno Si es importante Hablamos precisamente Amigo Guido Usted como en la comisión ¿Cuánto cree que pueden venir aquí? ¿Cuántos deportistas De esta disciplina De esta modalidad Del BMX Aquí aquí en Valledupar? Bueno En estos momentos A través de tres clubes Hay más de 100 deportistas Practicando bicicross Aquí en Valledupar Gracias a esa pista Tan espectacular Que tenemos También Es bonito Aprovechar el momento Y contarle a todo Valledupar Que por primera vez En la historia Una delegación Valduparense Cesarense Va a correr una válida Nacional de bicicross Esto nunca había pasado En la historia Y gracias a Dios Hay más de 10 deportistas Que correrán a nombre De la ciudad Y del departamento Coterráneos nuestros Niños entre los 5 Y los 14 años Van a correr Van a darla toda Por dejarnos bien parados Por hacer una muy buena representación Y Dios bendito ¿Qué tal una medalla? Es la pregunta Las edades ¿De qué edad Hasta qué edad Pueden participar aquí? No En la válida nacional Contempla deportistas Desde los 5 años Y no hay límite Hay una señora Muy reconocida en Colombia De 60 años Que corre los nacionales No me di cuenta En el listado Creo que está inscrita Y ojalá venga Porque es divino verla Sí, claro Eso va en las dos ramas Masculino y femenino Masculino y femenino Eso está muy bien Me imagino que allá Va a estar presente El alcalde de Valledupar Las autoridades principales Del departamento de la ciudad Sí, sí, sí A través del INDER Ya nos informan Que el alcalde Va a hacer presencia En el día De la alargada inicial El sábado Que es el sábado En la mañana Sí, señor Eso va de 8 De la mañana Inicia Sí, bueno Hasta ahora No se han concretado Finalmente los horarios Eso es una reunión Que se hace Con la federación Y los delegados De cada departamento Al parecer Empieza a las 8 de la mañana El sábado Y el domingo Y se alarga Hasta que Se haga toda La ejecución Del cronograma Los cronogramas Jueces También hay En diferentes partes De Colombia De la federación Eso es un grupo De jueces Escogidos por la federación Colombiana de ciclismo Que vienen Están escalazonados Sí, los jueces Y los comisarios Colombianos son De los mejores A nivel continental Eso es importante Colombia Es reconocido A nivel mundial En el ciclismo Como una potencia Y lo hemos visto Sí De pronto no fue También en el pasado Giro de Italia Pero ahí vemos Que Santiago Buitrago Se ganó Su etapa En fin No fue muy bien En fin Le ha ido Pues Nairo Quintana No pudo participar Igual también Que Egan Bernal Estuvieron en otra Clásica Creo que preparándose Para participar En el Tour de Francia Creo que ahí van a estar Los mejores Debería notar también De que O resaltar más bien De que Valledupar Va a ser por primera vez Presencia con cuatro jueces En la válida nacional De BMX Eso es importante Eso es importante Porque necesitamos Que el Cesar También Eche hacia adelante La parte Del juzgamiento Y pasa el centro local Deben estar ahí también Los prometistas Los jueces Es cierto Es lógico Es importante Es lógico que sí La pista está ya Completamente Está calificada Está lista Y para esta competencia Sí La pista está En óptimas condiciones De hecho Los expertos Dicen que es una De las pistas Más técnicas Que hay en Colombia Ya han venido a probarla Ayer estuvieron deportistas De Bogotá De Pasto En este momento Me informan Que hay chicos De Barranca Bermeja Y a lo largo del día Y de aquí al viernes Van a llegar Muchos deportistas Gracias a Dios El buen clima Nos ha acompañado A pesar de que llueve En las tardes Hace mucho calor En la mañana Entonces seca la pista La mantiene muy bien Y está apta Está genial Está lista O sea La práctica Se va hasta el viernes Para hacer calentamiento De ayer Hasta el jueves Se hacen unas prácticas Centroficiales Y el viernes Ya es una práctica Oficial Con presencia De la federación Importante Roberto Habla un poquito Sobre lo que son Las escuelas De ciclismo Acá en el departamento De Cesar ¿Cómo se está dando O definitivamente No hay Ya las escuelas Acá en En nuestro departamento En estos momentos Las escuelas De ciclismo Están en stand by Porque La federación Pues Ha opacado Un poco El trabajo Sobre las escuelas Y Pero También Le hemos Hecho saber A la federación Que es la necesidad De De hacer las escuelas Porque los deportistas Hay que Irlos reemplazando Y si no hay escuela ¿Cómo se van a reemplazar Los deportistas? Pues en el caso De Nairo Quintana Como le contaba Fue una persona Un deportista Que salió de las escuelas Pero Cuando eso Estaban las escuelas Trabajándose En tiempo completo A través de la federación Donde se hacían Campamentos Se hacían Estudios Con las escuelas De ciclismo Pero hoy Eso no existe Y Pero Con el favor Y la ayuda de Dios La federación Va a tomar cartas En el asunto Y van a renovar Otras Nuevamente Las escuelas De ciclismo ¿Qué tiene que ver La federación Para que De ponte En los otros departamentos Exista las escuelas O no? Es que la federación Es la que La que La encargada De De cómo es De llevar De poner las escuelas En funcionamiento ¿De dar la pauta? Sí Es la que Es la que Manda en ese sentido ¿Por qué? Porque Es la que organiza Las escuelas Si nosotros Organizamos una escuela Aquí como liga Pero no tenemos salida ¿Qué hacemos? No estamos haciendo nada Entonces la podemos hacer Y la hacemos aquí La podemos hacer Pero la idea Es que salgan a competir A nivel nacional Entonces ¿Quién está a cargo De eso? La federación Haciendo eventos nacionales Que las Donde las escuelas Puedan participar Como se hacía anteriormente Entiendo la idea Sato No está aquí Participar por participar Sino que haya competencias Que es donde Se motivan más Los muchachos Los entrenadores Porque esos muchachos Van a ser llamados A una competencia A nivel nacional Para poder de pronto Más adelante También hacer parte De una competencia internacional Y desde lógico Toda la disciplina deportiva Deben tener sus escuelas Porque es la base Ahí donde está El semillero Para que salgan Los grandes deportistas Que hoy en día Son Llámese cualquier disciplina deportiva Fútbol El béisbol Baloncesto Volebol Ciclismo En fin Cualquier disciplina Botseo También tiene que tener Su semillero Venir de abajo Con los niños Y los capacitando Para que vayan Cogiendo la experiencia Para que después De ellos más adelante Puedan ya participar En unos eventos Ya pues lógico De La base Del deporte Está en las escuelas Si lógico Si no hay escuela No hay base Entonces se va perdiendo Ese retoño O ese futuro Del deporte Cualquiera que sea el deporte No hay futuro O sea Un deporte sin escuela Es un deporte sin futuro Si así es Es el semillero Y los deportistas Son de los clubes Que también tienen que trabajar Los clubes allá Con los deportistas Luego le pertenecen a ellos ¿No? La liga Los convoca Cuando va a haber una selección Y hace una clasificación Para escoger Los mejores deportistas Del departamento Para hacer una selección De cualquier disciplina deportiva Hablándonos Siempre Lo he dicho Pues así ¿Cierto? Tengo que Creo que es así O no es así O en el ciclismo ¿Cómo no sucede eso? Sí Entonces Todos los deportes Todos Los deportistas Son de los clubes Los clubes Las ligas Deben ser En Valledupar Que es la sede Por decir algo Aquí la mayoría De las ligas Tienen como sede Valledupar A excepción Digo que siempre Ha sido el judo Que tiene su sede Allá en Aguachica Porque ha sido el fuerte Allá en el sur De nuestro departamento Ha sido el fuerte De esta disciplina El judo Pero que también Ya está trabajando Aquí en Valledupar ¿No? Entonces Las ligas Deben de organizarle Los torneos A los clubes La federación Hace sus Convoca Hace su calendario Para participar A nivel departamental Y pienso que la liga Debe ser también A nivel municipal Un campeonato Para ir fogueando A esos deportistas Aquí ¿Qué competencia Hace la liga De ciclismo Del Cesar Para los deportistas Nuestros? Bueno A nivel de clubes Hemos organizado Ya válidas Válidas que Afortunadamente Han salido muy bien Hemos tenido Visita De Norte De Santander De Atlántico Del Magdalena Y la verdad Eso se canaliza A través de la liga Nosotros como clubes También Estamos enfocados Así como lo dices En la formación No solamente El deportista El deportista Por ejemplo En el Bicicross Es un deportista Que se forma Junto a su familia No No va a prosperar No va a proyectarse Ningún deportista Sin el apoyo De un padre De una madre Que esté ahí Y que lo acompañe No solamente En lo económico En lo emocional Es indispensable Y esa es parte De lo que estamos haciendo Aquí en Bayou Park Con los clubes Competencias Formación Y además Aprendiendo Porque Como te indicaba Aquí en Bayou Park El BMX Era desconocido Pero gracias a Dios Ya está Ya las semillitas Empezaron a germinar Y bueno En nombre de Dios Vamos a salir adelante En este deporte Y nos va a ir muy bien Hoy Nos va a ir muy bien Hoy cuántos clubes Aproximadamente De aquí de BMX En Bayou Park Hay tres En estos momentos Tres clubes En otros municipios No Todavía no No ha habido lugar No ha habido espacio A salir de Bayou Park Por ahora estamos acá Y pues la verdad La proyección Si es a salir Y de ciclismo Cuánto hay Roberto En el momento Hay 11 clubes Hay 11 clubes De ruta Hay unos que están Activos Y otros que están Inactivos Pero la idea De la liga Con la liga Es coger esos clubes Que están inactivos Y activarlos Activarlos Ese es uno De los temas O de los trabajos Que tenemos que nosotros Realizar como liga Así es Así es Porque esos clubes Se pueden dejar acabar Hay que recuperar nuevamente Y que sean clubes De verdad Que tengan su deportista Que no sean de papeles Como popularmente Te llamamos Te hacen para constituir Un club y listo Para poder gestionar Unos recursos Y vivir de eso nomás Entonces la idea Es constituir esos clubes Volverlos nuevamente A reactivar Y que vamos a trabajar En la ruta A la pista No se puede hacer Recordemos que el César Ha sido potencia A nivel nacional En ciclismo Hace rato El César Se ha caído Desde luego Los malos administradores Que han llegado Dejaron acabar el ciclismo Así hay que decirlo públicamente Los que llegaron Hace muchos años A la presidencia O a la directiva Del ciclismo En el departamento Del César No han hecho nada Y se fue a acabar Bueno, sí Acabaron el ciclismo Porque desde la época De Fernando Rangel López Acuérdense Fernando López Rangel ¿Cierto? Sí, Fernando López Rangel Que yo le digo Me disculpa Cada vez que me encuentro Con él le digo El padre del ciclismo Del César Yo creo que durante La administración De Fernando López Rangel Se hicieron cosas importantes Clásicas A nivel nacional Que venían deportistas Que incluso fueron A participar en Vueltas a Colombia Estuvieron aquí en el César Participando En esas clases Que se lograron hacer En ese entonces 15, 20 años atrás De pronto O quizá más Pero sí En la época De Fernando López Rangel Se hicieron cosas Importantísimas Y llegaron después Otros Otras personas A ser parte de la liga Que sinceramente Lo llevaron Fue a la cabo O sea Lo que Que creo que ahora Que contigo Roberto Se están dando las cosas Porque sé que hay personas Detrás de ti Que le tienen amor A este arte Personas serias Que han querido Volver acá al ciclismo Y que van a retomar Nuevamente Para ver si se llega A la otrora Ciclismo del departamento De César Lo que fue hace muchos años Otra época es importante Estamos en el show Del deporte Vamos a unos breves mensajes Y ya regreso con ustedes Nuevos y mejores escenarios deportivos Una acción efectiva Del gobierno Lo hacemos mejor Para impulsar el nivel Y la competitividad De la práctica deportiva En el César Yo he mejorado Mis marcas personales Incluso hasta En los entrenamientos Ha sido un cambio Bastante notable Todos los cambios Han sido positivos Todos los beneficios Han sido Uf De una manera Notable Por el deporte Lo hacemos mejor En Valledupar En Valledupar Vamos pa'lante El alcalde Melo Castro Realizará este miércoles 14 de junio Desde las 9 de la mañana En el Auditorio Macondo De la Universidad Del Área Andina La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Año 2022 Asiste o sigue la transmisión Desde nuestras redes sociales Alcaldía de Valledupar Taller óptico Visión real Una mirada perfecta Lentes formulados Y de contacto Monturas Gafas deportivas Accesorios Y repuestos Estamos ubicados En la carrera séptima Número 16 A52 Local 59 Centro Comercial Unicentro Contáctenos Al 301 529 1702 Taller óptico Visión real Una mirada perfecta En Valledupar Publicidad Impresión Sublimación De alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes E implementos deportivos Y escolares Teléfono 570 9910 Celulares 315 758 2032 Y 315 727 5908 Calle 17 Número 980 Deportivo Tumato Publicidad Esta edición Especial Va a cuidar El medio ambiente Siempre lo tendrán Presente Señores Aquí el Cesar Restaurante El Don de Nati Te brindamos El mejor servicio Y la mejor calidad Ven Te esperamos En nuestra sede En la carrera 18 De Número 2662 Valledupar Cesar Regreso Regreso con ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Estamos acá En el show Del deporte Originando desde Estudio 1 Del canal CNC Me acompañan Para esta semana Presidente De la máxima Retora De la Biela En el departamento Del Cesar Fernández Y me disculpa Roberto Mejía Y Guido Revueltas Quien es de la comisión Del BMX En nuestro departamento Bueno ya para Terminar De verdad pues Me place Que hayan venido aquí Que han sacado un poco De su tiempo Para venir aquí El show del deporte La invitación Amigos Revueltas Guido Para este Fin de semana Bueno la invitación Es a que todos Quienes puedan Quienes quieran Vayan a la pista A ver este espectáculo Porque la verdad Es Es muy bonito Es muy bonito Ver a los chiquitos A sus familias Y va a ser muy bonito Ver a los nuestros Les invito Lleven hidratación Lleven sombrilla Para el sol Porque la vamos a pasar Muy bien Además que Nuestros Más de 10 deportistas Necesitan esos gritos Esa alcarabía Que sabemos hacer Aquí en Valledupar Ahora la tenemos Que llevar al deporte Para que esos chicos Se impulsen Con el ánimo Que les vamos a dar Y como les decía Ahorita Dios mediante Porque no una medalla Que quede aquí En Valledupar De esta válida Las personas Que se van a dar cita Acá en esta pista ¿Dónde se van a hacer? ¿Las gradas No van a alcanzar? Las pocas Hay un espacio Destinado para el público No es un espacio grande No es un espacio Que vaya a albergar A muchísimas personas Pero Si va a haber cabida Para que vayamos Y apoyemos Y los que quieran conocer Los que quieran aprender Los que quieran Curiosear Allá van a ser bienvenidos Porque ¿Van a habilitar Algunas gradas De esa movilón? Hasta el momento Vamos a habilitar silletería Silletería Dios mediante Silletería Vamos a ver Que más podemos conseguir Estamos en todo El tema logístico De montaje Para que todo mundo Vaya y esté cómodo Eso sí No les podemos cambiar El calor y el sol Llevemos protector solar Llevemos sombrilla Y buena hidratación Pero sí va a haber Espacio para todos Contra la naturaleza No se puede pelear Eso es difícil Ya es algo aquí Propio, típico De Ayupar Todo el mundo sabe Las altas temperaturas Que hace en nuestra ciudad Y a veces Se apremia ¿No? Hay eventos donde El sol se hace más fuerte A veces lluvia Y no es la misma cosa Pues jugar Hacer una competencia Con el terreno seco Que está mojado Porque incluso el ciclismo Es peligrosísimo Hacer una En esas curvas Se vaya a lesionar Un deportista En fin Bueno, yo creo que La federación Tiene todo eso Para esto, ¿no? Sí Ellos se les ha venido Informando Del estado Del clima De todas maneras Por eso siempre Las determinaciones Se toman Horas antes De la carrera El viernes Se generará Una reunión Ya con la parte Directiva Con las comisiones Y con los jueces Comisarios Para ir determinando Los diferentes factores Cuanto el horario La disposición El cronograma Una caída Ni yo no quiero Un deportista Para ir a una clínica Porque hay que llevarlo En fin Todo eso ya Debe estar previsto ¿No? Lo tiene la federación En la comisión Sí, sí, claro que sí Va a haber más de 15 socorristas Si no me equivoco Tres ambulancias Una de ellas medicalizada De verdad Todo eso está salvaguardado Acompañamiento de Policía Nacional Acompañamiento de Indeportes Roberto Mejía En cabeza de la liga Con mi persona Para hacer toda la logística Y todo Poniéndole el corazón Poniéndole el corazón Solamente falta La largada Que se llegue el sábado Para la competencia Sí, sí, sí Se siente un nervio Pero un nervio rico Porque pues Como te digo Somos nuevos Nunca lo habíamos hecho Y pues De entrada nos tocó algo Y grande Pero lo vamos a sacar adelante En nombre de Dios En el cual no le puede quedar A usted ese evento Pequeño Sí, sí, sí No, para nada Sobre todo que El reto Ahorita Inclusive es con nosotros mismos Ya nos escogieron para esta Pero depende El resultado Del desempeño Que podamos sacar adelante Bien todo Y que la gente se vaya feliz La vuelven a pedir Para Valledupar Y la van a traer Dios mediante Por qué no decir Institucionalizada ya Esta válida Aquí en Valledupar Cada año De acuerdo De acuerdo Si le da bien Le aseguro que la federación Va a tener en cuenta eso Y va a quedar aquí ya Institucionalizada Esta válida Para hacerla cada año Aquí en nuestra ciudad Como usted le dijo Yo no tengo la oportunidad Sinceramente de conocer la válida De conocer la pista No he ido por allá En los revo de volverán Porque tanta competencia Tantos escenarios No pude ni conocer El complejo de Aguato Porque no pude ahí tampoco Ni tampoco fui a la A la pista del BMX No la conozco Tengo que ser sincero Me fui para otras actividades Entonces De ser la oportunidad El sábado Con el favor de Dios Me ha hecho por ahí Unas rodaditas Para ver la pista Y la competencia Tenemos una de las pistas Mejores del país Está entre las mejores Del país Que todavía está Hora negra ¿Cierto? No, no, no Hay que estar La pista El recorrido El trazado Ya está listo Está genial Está uno De hecho Lo que venía diciendo Roberto Es una de las mejores Los deportistas La quieren venir a conocer A correr Porque la pista está muy bien Falta un poquito El escenal Aquí aprovechemos Sí, aprovechemos Y hacemos el llamado A las autoridades A las personas encargadas De terminarnos Esta construcción Se necesita Gradería Se necesitaría Sitios donde poder Acampar Con más sombra Algún espacio destinado Para poner venta De bebidas De hidratación Camerinos Y baños Si está bien Enfermería Sala de doping Esa parte está terminada Y la verdad Está muy bien Pero le falta El escenario Como tal Ya unas adecuaciones Un cuanto mejor Para que los acompañantes Tanto familiares Y el público Puedan pasarla mejor Y hay espacios Suficientes Para construir Las gradas Las gradías Y bien amplias Si hay espacios Claro Hay suficientes espacios Es el querer De los dirigentes Políticos Que lleguen aquí A ocupar estos cargos En nuestra ciudad En nuestro departamento Para que le hagan una inversión Por creer que algo se lo merece Disculpa que se me había olvidado Algo supremamente importante Y es luminaria Ah si Luminaria Porque aliviaría mucho El malestar del calor Poder entrenar Y competir de noche De noche Correcto Esas luminarias Quizás antes que Que las graderías Y demás Por favor Ayúdenos con las luminarias Todos los que tengamos Que hacer fuerza En nombre del deporte Que siempre Cuando veamos Un dirigente político Se le diga Mire Acuérdese de las luces De la pista Por favor Si porque aquí en Bayupar Sinceramente Por la alta temperatura Que no es secreto para nadie Hay que practicar En la madrugada O de noche Y a salir uno A tempranito de madrugada Se expone a un peligro Como está en la inseguridad En Bayupar Sinceramente Que no es ajena A todo el país Entonces se expone Y se está viviendo Muchas personas salen temprano Madrugada O sea su actividad deportiva Y son víctimas De la gente De los delincuentes Los que andan por ahí Ya sin oficio Sin hacer nada Molestar a las demás personas Entonces O se hace de madrugada O se hace de noche Entonces es importante Ver a que si Las luminarias Para que se pueda practicar De noche Y teniendo en cuenta También por el sitio Donde está ubicada No la Tener seguridad Vigilancia policiva Porque está en un lugar Que sabemos El peligro Pues Lo bastante delicado Que es la situación Allá en 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 Bayupar Bien Le agradezco Roberto Muchas gracias por venir Ya para terminar Unas palabras Que puede decir Acerca del ciclismo Nos invitar A toda la afición Del BMX Y del ciclismo En general Para que nos acompañen Este fin de semana En la pista De BMX Para que todos Podamos gozarnos Este es un evento Que debemos de gozarnos Todos los vallenatos Es primera vez Que viene una válida A nivel nacional Y tenemos que aprovecharla Yo no veo El por qué No podemos aprovecharla Vamos todos A apoyar A los muchachos A los niños Que van a correr Por el departamento Y hacerle buena bulla Para que ellos ganen También Bueno Muchas gracias Roberto Amigo Guido Por venir aquí A el show de deporte Por esta actividad De verdad que sí Gracias Por sacar ustedes Su tiempo Para acompañarme A hacer el show de deporte Para esta semana Roberto López Roberto Mejía Perdón Roberto Mejía Presidente de la Liga De ciclismo Del departamento del Cesar Guido Revueltas Que es de la comisión Del BMX En nuestro departamento Pasaron el show del deporte El show del deporte Bien amables televidentes Y esto ha sido todo por hoy La invitación es para la próxima semana Cuando estaremos en un espacio más Del show del deporte A todos ustedes Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Y permitir entrar nuestra señal A sus hogares Para tener en cuenta La vida es un juego Del que nadie puede retirarse Llevándose la ganancia A todos ustedes Que tengan un feliz fin de semana Muchas gracias El show del deporte El show del deporte Gracias.